Por lo que en este caso en concreto, en virtud de los indicios, de las argumentaciones y de la análisis realizado, es necesario que se dicte un auto de procesamiento. Porque reitero, existen las condiciones que la ley le impone a un juez para poder dictar auto de procesamiento. En este orden de ideas, únicamente se va a hacer una modificación, una modificación que inclusive eventualmente hasta le podría favorecer al señor José Rubén Zamora Marroquín. El Ministerio Público intimó en este caso por el delito de lavado de dinero u otros activos en dos formas, proposición y conspiración. Un servidor de ustedes, aplicando la objetividad, aplicando la lógica, el sentido común, considera que estos dos hechos se subsumen. ¿Qué significa subsumir? Que en este caso se trata de un solo hecho, se trata de una sola historia, de una sola tesis. Y por lo tanto, el delito por el cual se debe dictar auto de procesamiento es por un delito de lavado de dinero u otros activos. El cual está tipificado en el artículo 2 de la ley contra lavado de dinero u otros activos, ya que considera quien juzga que existe la posibilidad que este delito se pudo haber consumado. En cuanto a los delitos que el Ministerio Público le atribuye a don José Rubén Zamora Marroquín, también se le intimaron chantaje y tráfico de influencias. Y efectivamente, existe una sospecha razonable, existe una sospecha fundada que posiblemente pudo haber cometido esos delitos, ya que los medios de convicción que fueron analizados con anterioridad, así lo establecen. Y fueron también los hechos que intimó o que le dio a conocer o que le explicó la Fiscalía del Ministerio Público. En cuanto a don José Rubén Zamora Marroquín, hay que mencionar lo siguiente, le asiste la razón al abogado Falla Ovalle. ¿Por qué? Porque él indicó que el señor José Rubén Zamora Marroquín desempeña un alto cargo en la entidad mercantil denominada Aldea Global Sociedad Anónima. Es decir, no es un trabajador común, no es una persona que tenga una relación laboral por un contrato de trabajo, no es una persona que reciba órdenes, él tiene la cualidad, por así decirlo, de jefe, de coordinador, de alto mando de dicha entidad mercantil, las cuales, reitero, tampoco emitimos juicios de valor sobre ella, nos merece el respeto, pero está dentro del marco de hechos que el Ministerio Público endilga. Y también en los indicios que no pruebas que el Ministerio Público ha presentado, hay documentos en este caso que acreditan que efectivamente hay trabajadores o hay empleados que ya han dado una declaración preliminar, que en este caso tienen una relación de subordinación con el señor José Rubén Zamora Marroquín, en virtud que él tiene empleados, que él les puede dar órdenes, instrucciones y que en este caso tienen el deber de obediencia, se puede establecer que hay un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad y por ello considera esta judicatura que existe un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad en este momento que aún no ha sido posible desvanecer. Por ello, la ley impone el deber en este caso de resolver conforme a derecho y se dicta autodeprisión preventiva en cuanto a don José Rubén Zamora Marroquín. Fueron dos días en los que se llevaron a cabo esta audiencia de primera declaración en contra de José Rubén Zamora y también la auxiliar fiscal del Ministerio Público, de la FESI específicamente, para dar a conocer entonces al Ministerio Público en este caso, sus alegatos y sus argumentos y poder plantar así la duda razonable que llevara a ligar a proceso a estas dos personas. Hoy el juez dice que quedan ligados a proceso, fueron enviados a prisión preventiva e inicia el plazo de tres meses de investigación que la ley plantea para el Ministerio Público, que con ocasiones también sabemos que son procesos que se pueden tardar un poco más. Se han fijado fecha, licenciado Clavería, para realizar entonces la continuación de este juicio y pues vamos a ver qué otros elementos puede presentar el Ministerio Público. De momento hay escuchas telefónicas, está un dinero presuntamente producto de un chantaje también y de esta manera también el Ministerio Público estuvo dando a conocer sus argumentos porque está solicitando los delitos que ya se habían mencionado, que inicialmente eran cuatro y ya quedaron solamente tres en contra de Zamora. Pues el juez lo liga a proceso porque hay una sospecha fundada, hay una sospecha razonable sobre la base de los indicios de que efectivamente el señor Zamora cometió posiblemente esos ilícitos penales. Desde luego al ligarlo a proceso le da al Ministerio Público tres meses para que complemente esa investigación, es decir, que la profundice, que la amplíe o que desestime algunos puntos que ellos consideren necesarios. Y eso es indispensable porque efectivamente sobre esa base es que se van a presentar las pruebas más adelante en el momento procesar oportuno. Pero hoy por hoy, por ejemplo, el dinero que se incautó en el allanamiento cumplió con todos los requisitos, como se lo dije el día de ayer, de la cadena de custodia. Habían actas, habían fotografías forenses que se acompañaron. Y en los otros puntos que son muy determinantes, también las declaraciones de varios testigos y algunas que quedan pendientes y otras que ya están en poder del juez. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la defensa tendrá que también hacer la parte que le corresponde, de ver qué es, cómo va a desvirtuar todos y cada uno de esas pruebas que el Ministerio Público va a presentar, porque ellos tienen acceso también a toda esta información. Así es, licenciado. De hecho, dentro de la audiencia de ayer y hoy, llamaba mucho la atención y fue un punto que estaba rodeando este caso y eran las escuchas telefónicas, como normalmente o comúnmente se le conoce. Se indicaba, incluso la defensa planteaba que era un recurso ilegal que se estaba utilizando, pero ya en los alegatos y en las argumentaciones también del juez, indicaban por qué sí se consideraron. Y yo quisiera que aprofundizáramos un poco más. ¿Qué hay de diferencia, por ejemplo, en unas escuchas telefónicas que sean ilegales versus estas, donde sabemos que no era directamente una intercepción de comunicaciones por parte del Ministerio Público, sino que fueron grabaciones que una persona realizó que estaba participando dentro de esas llamadas? Es que cuando se hace una investigación criminal, usted tiene dos opciones. Una es utilizar la unidad de métodos del Ministerio Público, que efectivamente se interceptan las comunicaciones de teléfonos, computadoras, todo lo que sea este tipo de artilugios. Y la otra es que efectivamente el fiscal convenga con una de las personas que están siendo sujetas del proceso, que efectivamente utilice algún tipo de micrófono para poder grabar una conversación que va a tener un peso en el juicio. Es decir, inicialmente es un indicio, pero después, cuando ya llene todos los requisitos que se exigen, se convertirá en prueba. ¿Cuáles son las escuchas ilegales? Aquellas que no están controladas por ninguna autoridad. Por ejemplo, que yo grabara a una persona simple y sencillamente por grabarle. Eso es totalmente ilegal. No tiene ningún valor probatorio en un juzgado. Vamos a ir con esta información de ampliación también del análisis que les mostraremos en pantalla con algunos pormenores dentro de la audiencia que se conocieron en esta audiencia de primera declaración. Tras retomar la audiencia, por cierto, el juez realizó un análisis jurídico con base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las argumentaciones del ente investigador y de los abogados defensores también. El juez resolvió que los procesados sean ligados a proceso por los delitos de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero u otros activos en el caso de Zamora. Para el empresario Zamora Marroquín, el juez dictó prisión preventiva por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, debido a que en el caso han declarado personas que incluso trabajan para él. Pero vamos con otros datos también, porque de ser encontrado culpable del delito de tráfico de influencias, Zamora podría enfrentar una pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación especial. El chantaje conlleva una sanción que va de los tres a los ocho años, mientras que el lavado de dinero conlleva una prisión incomutable de seis a veinte años. Son entonces algunos pormenores que le damos a conocer para que ustedes también puedan visualizar la situación legal que se viene entonces en contra de Zamora en este juicio que ha iniciado, ha quedado ligado a proceso. Aquí es importante mencionar que en esta primera fase que veíamos del proceso penal de la audiencia de primera declaración, era que el Ministerio Público ya presentaba cierta información, evidencias contundentes que tenían. Obviamente hay que ampliar también, por eso se da el plazo de los tres meses de investigación, para convencer al juez y plantear esa duda razonable en una teoría del caso. Es decir, poder comprobar en tiempo, modo y lugar que esta persona está vinculada con los delitos que se solicita sea entonces procesado. En este caso, parece que el Ministerio Público logró convencer al juez y por eso inicia entonces. Aquí no estamos hablando que ya hay una culpabilidad, aquí continúa el proceso y debe existir una debida defensa. También darle la oportunidad a los abogados defensores que la han tenido en esta audiencia de primera declaración para tratar entonces de votar cada una de las teorías que el Ministerio Público ha presentado y de esta forma fue como lograron quitar uno de los cuatro delitos que el Ministerio Público estaba solicitando. Licenciado, ¿qué se viene ahora? Porque ahora el Ministerio Público tiene este tiempo para ampliar la investigación. Aquí no es de que va a empezar de cero, sino ampliar lo que ya tienen ellos fundamentados. O sumar. Exacto. O sumar algunos otros elementos que puedan salir en el camino. Es decir, por eso yo le dije, van a profundizar en esta investigación, la van a ampliar y van a desestimar algunos puntos que ellos consideran que no son importantes. Yo creo que efectivamente van a recibir muchísima información, que van a tener que trabajar rápidamente porque pareciera que tres meses es bastante tiempo, pero en una investigación es muy corto tiempo. Por eso es que en muchos de los casos se piden prórrogas a los jueces para que efectivamente puedan seguir trabajándose esas ampliaciones y esas profundizaciones como ha sucedido en otros casos. Entonces, eso es muy importante. Creo yo que el Ministerio Público está actuando conforme a la ley, que está actuando conforme a derecho y lo más importante es se está respetando el debido proceso, que eso es fundamental. Ojalá que así como se respeta hoy, se respetara, se hubiera respetado antes y se respete en el futuro. Exactamente. De hecho, el juez solicitó también que se le garantizaran los derechos a Zamora porque también tiene devolverle el DPI, que también es necesario que tenga su identificación. Y de esta manera también el llamado al resguardo de él y el cumplimiento también de la garantía de sus derechos humanos, que es algo importante, porque una persona que es detenida no automáticamente pierde sus derechos, sino los mantiene porque está en un proceso donde la presunción de inocencia también está inmersa. Vamos a regresar con otro análisis. Hablaremos de la migración, de una nueva ola de migrantes que se podría tener. Ya le contaremos los detalles de por qué esta situación, pero cuando regresemos de la pausa.